Hola a todos, todos, todas. Estamos aquí en una séptima versión de nuestros diálogos permanentes, Universidad de Humanidades Contemporaneidad, organizada por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿cierto? Ya hemos venido con siete, bueno, con seis episodios previos, este sería el número siete, correspondiente al mes de octubre, y tenemos, como suele ser, súper buenos invitados, invitadas, y en este caso una enorme invitada amiga, ¿cierto? Que viene justamente de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que es Ana Archa Cortés, y ella, ¿quién es? Bueno, básicamente ella es performer, investigadora, creadora escénica, trabaja sobre manifestaciones de teatralidad vinculadas a lo político, la política y la performance, es parte del Departamento de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, donde también lleva adelante el Núcleo de Investigación y Creación Arte, Política y Comunidad, www.artepoliticacomunidad.cl y es colaboradora también del Grupo Investigación Creación Artea de la Universidad de Castilla La Mancha, y actualmente se desempeña como directora de creación también de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Me quiero dar la bienvenida a Ana Archa, ¿cierto? Para conversar en esta séptima versión de los diálogos. Hola Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a los diálogos permanentes. He podido escuchar varios, me parece que han surgido conversaciones súper importantes para nuestro contexto actual y las relaciones entre arte, investigación y universidad, así que súper contenta de estar aquí hoy día y espero tramar preguntas y reflexiones que aporten a este debate que sin duda debe seguir desarrollándose. Bueno, así vamos, así va a ser creo yo, ¿no? Primero quería, bueno, quería saludarte y además comentar, quizás comenzar con un libro de ensayo que tienes tú, que fue publicado por la editorial universitaria, que se llama Prácticas de Teatralidad en Chile, a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya, ¿no? Y hay una cuestión muy interesante que tú desarrollas de alguna manera en este libro y que me parece que a través de la figura de Andrés Pérez y prácticamente el conjunto de discursos y prácticas que desarrolla Andrés Pérez en su trabajo, ¿no? Se abre como una especie de rayos equis sobre la política de la transición, ¿no? Entonces es como que utilizas un pequeño fractal, una pequeña condensación en el espacio-tiempo, que es la figura de Andrés Pérez, ¿no? En el campo del teatro y específicamente la política cultural, precisamente para mostrar de alguna manera el esqueleto, no solamente la política cultural en Chile durante la transición, sino que fundamentalmente lo que significó y lo que ha significado la configuración de la política, la manera que se tiene de pensar la política en su relación con la cultura, ¿no? Y quizás quería comenzar con una cita que haces, bueno, más o menos hacia el final del texto, pero donde me parece que se condensa un poco la conclusión, ¿no? De este asunto y quiero usarlo como un pequeño trampolín para abrir una discusión sobre qué es lo que significa la investigación en arte, ¿no? Y qué significa la relación con la universidad en ese lugar, ¿no? Entonces ahí tú, Ana, termina, ¿cierto? Justamente a través del del lugar de Andrés Pérez y particularmente lo que significó La Negra Esther, ¿no? Como una obra clave, ¿no? Dices, ¿no? La política cultural de la transición democrática ha favorecido mayoritariamente la generación de proyectos efímeros, eventuales, y subrayas ahí el término eventuales, ¿no? Y comprenden la labor del creador como la de un animador de una situación o lugar, más que como la de un generador de una investigación creativa o cultural que se sustente a lo largo del tiempo de su obra, de su vida creadora, ¿no? ¿Qué es lo que a partir de este, bueno, y finalmente termina trabajando a propósito precisamente la figura de Pérez, ¿no? El abandono gubernamental, abandono del padre-estado, abandono del sistema cultural, reiteración en un individuo, en este caso de Pérez, de un mito nacional colectivo, el del huacho chileno, el que se cría huérfano de padre, que para muchos tuvo directa repercusión en el agravamiento de su estado de salud, ¿no? Bueno, es a propósito de la situación de Matucana, una situación aparentemente contingente que pareciera no ser objeto de análisis o no ser merecedor de un análisis, digamos, menos aún de un análisis político, ¿no? Pero sin embargo entras ahí con un análisis muy agudo y tremendamente político, donde justamente lo que se pone en juego es la pregunta por la investigación en arte, ¿no? Y quería que conversáramos un poco a partir de eso, ¿no? ¿Qué te parecería un poco a ti eso? Ya. Súper. Bueno, en este fractal, como tú lo llamas, de observar detenidamente el trabajo realizado por Andrés Pérez en el proceso de lo que se llamó la transición democrática, que en ese momento, cuando yo empiezo a investigar todo esto, también había investigadores intelectuales que llamaban a este proceso de post dictadura y que yo preferí siempre nombrar como la transición democrática porque no me parecía para nada que fuera de post dictadura, ¿no? Puesto que seguíamos bajo el régimen de la constitución que todavía seguimos, que es la del ochenta, mientras no cambiara como esa estructura, desde mi perspectiva era absolutamente imposible nominar el periodo que vivíamos como una post dictadura, digamos, como totalmente. Quizás post pinochet, sí, pero no necesariamente para mí como post dictadura. Entonces, el trabajo de Pérez se enmarca en ese periodo fundamentalmente, ¿no? Él regresa de Francia a fines de los ochenta y el trabajo que más conocen la población chilena de su activación junto al gran circoteatro y los otros colectivos que configuraba se desarrolla muy fuertemente durante los años noventa, ¿no? Pérez muere en dos mil dos, o sea, es un periodo bastante corto de trabajo, si lo pensamos muy en términos de números, ¿no? Son doce, catorce años de una intensidad de producción artística y de generación de gestos de creación colectivos súper, súper alta. Y para mí la cuestión que se gatilla también como persona parte de una comunidad teatral y parte de una comunidad artística con la cuestión de matucana y posteriormente esa sensación como de extraño vacío que quedó después de la muerte de Andrés Pérez también, me hizo detenerme como a mirar esto desde una reflexión muy consciente, ¿no? No tanto, yo no trabajé nunca con Andrés Pérez directamente, amigos míos sí, pero sí fui público espectador en el sentido de Ranciere, diría yo, como un espectador súper activo y emancipado respecto de lo que proponía esta práctica activada por Pérez que sí está en un individuo, pero también yo creo que depende mucho de las relaciones que este individuo establece con las comunidades con las que trabaja, no solo artísticas sino también políticas vinculadas a derechos humanos, vinculadas a disidencias sexuales, etcétera, etcétera, por los originarios también. Entonces ahí empieza como la pregunta, ¿no? De cómo tratamos a nuestros artistas en nuestro contexto y cómo se valoriza, digamos, el trabajo de los artistas en relación a la comprensión que tenemos también como del modo de producción, ¿no? Como que a Andrés Pérez, al Gran Circuito Teatro, le aplaudió muchísimo los trabajos escénicos que hicieron, no solo la Negra Estera, sino que pensemos en trabajos también como un poco menos para todo espectador como Madame de Sade, por ejemplo, o pensemos en trabajos como La Huida, que fue el último montaje que él hizo, pensemos en trabajos destinados a públicos infantiles como El Principito, o Trabajando sobre la enfermedad, como el montaje Tomás, que hizo como Junto a Malucha Pinto, o sea, todo eso se aplaudía mucho, ¿no? Se utilizaba un poco incluso desde mi perspectiva para posicionar imágenes país en otros territorios. A principios de los 90 el Poapulvú, por ejemplo, que fue llevado a esta Expo Sevilla del año 92 para mostrar la teatralidad, cómo era en Chile, en contraposición al iceberg, ¿no? Que era lo que más se supo en ese momento, se llevó el iceberg blanco, danés, finlandés, no sé, europeo, pero también se llevó esta obra, que justamente como mostraba el Poapulvú, el mito fundación de la guayala, de los pueblos mesoamericanos, previo a la colonización, ¿no? Entonces todo eso siempre se aplaudió mucho, pero en su condición de evento, de acontecimiento aislado, individualizado, y todas las veces que se intentó dar una continuidad a la forma de vida también de esta colectividad en torno a Andrés Pérez, esto nunca jamás fue apoyado. Era más peligroso, tenía como una permanencia en el tiempo, ¿no? Era reconocer un modo de vida que producía y establecía relaciones que no estaban dentro del incipiente régimen de producción de la industria, siempre precaria, cultural en Chile, ¿no? Y apostaba a la puesta en práctica también de saberes que venían de las comunidades respecto a sus propias formas de hacer, distinto a esa cuestión que se empieza en salarial los 90, que es como el técnico, ¿no? Que resuelve las cosas, el gestor cultural, que hay muy buenos gestores culturales y no es que no tengan que existir más, pero me parece que es un error pensar que hay un solo modo de desarrollar eso, que es el modo institucional, estatal, que viene nombrado, en donde se nombra a un funcionario para que realice aquello, y que no proviene como de las mismas comunidades que están haciendo eso antes, durante y después de la existencia de este técnico de la industria cultural, digamos. Entonces, para mí el acontecimiento de Matucana marca una señal, ¿no? Muy fuerte, de cómo el Estado entendía la cuestión cultural, y es desde ahí que yo me posiciono también como artista y como investigadora para detenerme a pensar en esto. A nosotros los artistas, las y los artistas en los años 90, se nos insistía mucho en que nosotros éramos seres formados para hacer, distinto del pensar, y que el pensamiento, digamos, es algo que está en manos de otras disciplinas, como la filosofía, la sociología, la literatura incluso, pero no los artistas teatristas. Sin embargo, a principios de los 2000 también, empiezan a emergir otras fuerzas, otras potencias, y otros modos de entenderse en ese lugar, me parece a mí, en donde diversas prácticas y diversos artistas comenzamos a activar aquello también, ¿no? Entendernos como seres que reflexionamos sobre nuestras prácticas y a entendernos también de una manera en donde casi el contrario al anterior, como que no entendemos la práctica artística sin procesos de investigación. O sea que no entendemos, o no queremos, como mantener el mito del siglo XIX, de que el artista crea de una forma mágica, espontánea, y porque es genial, y se configuran los astros y sale algo maravilloso sin ninguna planificación y sin ningún proceso. Es todo lo contrario. Empieza un fenómeno en donde las y los artistas, de inicios del siglo XXI, reconocemos muy profundamente la necesidad de desarrollar procesos y de entender la obra también, ni siquiera como un montaje que yo hago y se estrena el próximo año en una cantidad determinada de meses, sino que plantearnos incluso la idea de entender la obra como aquel devenir que transcurre en el curso de toda la vida dedicada a esta práctica. O sea, una cuestión en donde posiblemente tú posees algunas preguntas de trabajo, de investigación, en un momento del inicio de tu trabajo, pero que estas se van desarrollando a lo largo del tiempo, y por tanto se puede insistir en ellas a lo largo del tiempo, con la conciencia de que quizás en los distintos momentos en que lo abordes vas a adoptar distintas formas, pero seguimos trabajando en líneas de problemas, en líneas de preguntas, y no produciendo como sin ton ni son un evento para la próxima muestra que hay que hacer, que me la pidió X y no sé qué, y no tiene nada que ver con algo que me está movilizando, no por hacer obras, sino que por una movilización que es necesaria para vivir la vida, digamos, para estar en un compromiso con las preguntas que la vida que vamos viviendo y los contextos que nos están movilizando están activando. Y ahí yo cuento con una suerte de un momento de formación un poco autodidacta, como actriz, dramaturga, directora, que además empieza a investigar, junto a una investigadora de la Universidad Católica, la María Lalo Hurtado, y empiezo a descubrir que existe este mundo donde también los artistas pueden como hacer investigaciones. Y ahí me tengo que ir de Chile, porque no había nada en ese momento que contuviera esa necesidad, me voy a España cinco años, un poquito más, y concentro la investigación en el trabajo de Andrés Pérez, cuando él ya había muerto, pensando en tratar de ser, más allá de los vivos y los muertos, una especie de cómplice en la reflexión de esta práctica, que desde mi perspectiva, más allá de compartir como exactamente el presente temporal, daba para muchas reflexiones y para aprender mucho sobre lo que yo y otras personas queríamos hacer en relación a la idea de conocimiento, pero también a la idea de las prácticas del arte y de las prácticas del arte en vínculo con el espacio público, sobre todo. Creo que ahí hay una, pareciera que ahí en el, bueno, en la misma figura de Pérez que tú caracterizas, pareciera ser que hay dos maneras de entender la cultura, digamos, una manera que es como un poco lo que estás planteando ahora, que podríamos decir la cultura como un modo de vida, y por lo tanto como un proceso incluso inacabable, digamos, más allá incluso de la figura del autor. Y otra forma, que es una forma gestional de la cultura, que estaría completamente instalada a partir del modo producción neoliberal de las artes, de la investigación, del conocimiento en general. Entonces, pareciera ser que no se trataría de la diferencia, por así decirlo, entre el arte y el Estado, sino más bien entre dos nociones de la cultura que se disputan ahí, en una lucha ética y política, digamos, por visibilizar una en desmedro de la otra y finalmente terminar privilegiándose la, y pensar a propósito de la Expo Sevilla que tú señalabas, ¿no? Que es interesante que efectivamente, yo también había olvidado, ¿no? Que se había puesto en juego la presentación de Popol Vuh, ¿no? Y solo rememoraba la existencia del iceberg, digamos, que uno podría decir que es el signo, por antonomasia, de la transición, es decir, de la frialdad, del carácter gélido, ¿no? Que tiene la justicia en la medida de lo posible, versus el Popol Vuh, que es precisamente, como tú subrayabas, ¿no? Es una recreación del momento de la creación de la vía yala, digamos, ¿no? O sea, el momento de la creación, que es el momento de la democracia, queda de alguna manera obliterada por la congelada, digámoslo así, queda en una hibernación durante 30 años, uno podría pensarlo, ¿no? Como, ¿por qué rememoramos solamente el iceberg, no? Y el Popol Vuh queda de alguna manera subrogado, digamos, subsumido, digamos, a la gélida figura del iceberg, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión bastante clave también que remite a este proceso e impide de alguna manera instalar la reflexión sobre la investigación, por ejemplo, y sobre la noción de cultura que se juega en lo que tú estás planteando. No sé si por ahí iría un poco también la cuestión, ¿no? Sí, o sea, creo que tú, con que traduces lo que yo dije antes también, en un concepto que está subterráneo a lo que yo estaba diciendo, pero yo misma no lo había nombrado, que es la relación arte-vida, ¿no? O sea, hay una manera de entender la producción artística que tiene que ver con la obra de arte como un producto autónomo. Eso existe hace más de 200 años, va a seguir existiendo, y a mí no me parece que una cuestión tenga que clausurar a lo otro, ¿no? Pero me parece importante como reconocer las diferencias, o sea, hay maneras de producir, de hacer y de entenderse, y como dice Donna Haraway, de situarse para establecer los diálogos de red de parentesco para los trabajos que tienen que ver con estas otras formas de las prácticas, que son, que no es nomás que yo hago una obra, que puede estar súper bien y bacán, sino que es que yo vivo la vida de una manera, me comprometo vitalmente en la vida con ciertas cuestiones, porque me atraviesan corporalmente, territorialmente, epistemológicamente, y es desde ahí que propongo los diálogos relacionales, tanto en el campo de las artes, pero también de la academia, y de la propia relación con la comunidad, ¿no? Y ahí creo que esa relación arte-vida es una cuestión que nosotros se la debemos a una tradición que viene mucho antes de nosotros, en figuras como el trabajo realizado por Andrés Pérez y el gran circoteatro, pero dentro del mismo contexto nacional hay más gente, obviamente, pulsora de aquello, puedo pensar así súper rápido en Daniel Palma, que era un escenógrafo y diseñador súper activo en el gran circoteatro al principio y en generador de las fiestas Spandex a principios de los 90, que también fue una cosa aplacada por el iceberg, puesto que era demasiado desorden, ¿no?, para la lógica de iceberg que se quería instalar, y más antiguamente, no sé, pues si pensamos en artistas como Juan Mundo González, Víctor Jara, Violeta Parra, ¿cuáles son las diferencias entre las prácticas de su vida y lo que hacían como producción artística? O sea, no hay diferencia, es un compromiso vital, salen las canciones, salen las representaciones, las carpas, salen porque están en un problema con la vida que se materializa a través de ciertos medios artísticos, pero que no se acaba en aquello, o sea, no es el fin, la perfección estética del medio artístico, el fin es la producción de relacionalidad con la vida a partir de la práctica artística. O sea, hay una entrevista de la Violeta Parra que yo cito siempre, que es esta que le hicieron a la televisión belga, creo que es cuando está en Europa, y la periodista está con ella y la ve que está bordando, que está pintando, que toca canciones, que escribe poesía, que todo, y le pregunta como si se tuviera que quedar con una de esas manifestaciones artísticas, con cuál se quedaría. Y Violeta Parra se queda como callada un segundo y le dice que ella elegiría encontrarse con la gente, porque ella hace todo eso para encontrarse con la gente, no por el medio específico de la pintura como fin, final del hacer, sino que por lo otro, y me parece que ahí hay una cuestión súper clave para pensar en esta relación arte-vida, que también la han cultivado fuertemente artistas de la performance, que naturalmente parece que los asociamos más fácil a esto, ¿no? Pero en el mundo actual, en el siglo XXI, cuando las fronteras de las disciplinas establecidas por lo moderno también se han contaminado, y podemos hablar y practicar desde la interdisciplina, la transdisciplina, la indisciplina, como prefieren nombrarlo otras personas, yo hago preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué las personas que nos formamos en teatro tenemos que pensar en que nosotros no establecemos esta relación arte-vida, hay personas que estamos haciendo eso, vendrá gente que seguirá haciendo eso, y es una práctica que siempre ha acompañado nuestras prácticas artísticas, entonces para mí la cuestión es hacer más visible y más consciente de forma colectiva estas decisiones también, porque implican otros modos de producción también, que salen de la lógica del evento anual que desaparece hasta que vuelve a aparecer, o del evento ni siquiera anual, trimestral, que te toca, ¿cachai? Claro, como que se acaba y ahí queda, o sea, yo por ejemplo ahora cuando pienso en una discusión que no me he metido para nada, pero a veces pienso que podría meterme un poco más, en la cuestión de la nueva constitución, para mí no se resuelve la cuestión de cultura con más fondos para cultura, solamente, desde mi perspectiva se resuelve también con entender la cuestión de la cultura y la posibilidad de participar de la experiencia estética como en la dogmática de esta nueva constitución, para que no sea algo que esté solamente destinado a los profesionales del arte que decidimos estudiar en la universidad, y que por más que queramos siempre quedamos en un pequeño círculo profesional, metido en donde muchas veces nos vamos a ver nosotros mismos a las horas, sino que para que esté atravesando la vida desde sus otras estructuras, por ejemplo en el campo de la escuela, y la educación, fundamentalmente por ahí, o sea, ¿cómo sería de distinto si pudiésemos hacer consciente, y no eventualmente, y de una forma permanente, la educación estética de nuestras comunidades en una pluriversalidad, desde que somos pequeños, eso no sucede actualmente, sucede eventualmente en ciertos colegios, con esa línea, en ciertas escuelas, pero hay un montón de lugares en donde aquello no sucede, sucede como un evento, o el programa acciona, hace un taller, un semestre en un lugar, después desaparece el taller, nunca más tuvieron aquello, y esto ¿por qué me parece importante a mí? Porque la cuestión de la estética, no me parece una cosa que tenga que ver con un mundo de eruditos y entendidos en el tema, tiene que ver con compartir lenguajes con las personas, y reconocer las distintas hablas de las comunidades, en el reconocimiento de esos lenguajes estéticos también, y ahí vuelvo a engarzar con la cuestión del Populvú, que claro, imagínate el iceberg, Populvú fue un montaje en donde los cuerpos estaban en la calle, llenos de colores, semidesnudos, se prohibió, de hecho en la Universidad Católica no pudieron darlo, acá en Chile, con música, sonidos, en donde el lenguaje del logocentrismo no era lo principal, lo principal era el lenguaje del cuerpo, y de alguna manera accionaba en todo eso, lo voy a decir esto muy pensando sobre la marcha, en esas lógicas que nos propone Sueli Rolnick, cuando nos habla de la descolonización del inconsciente, del reconocimiento de nuestros modos de relación corporales, de modos de relación corporales que tienen que ver con teatralidades, que no son las teatralidades occidentales de la Europa con nieve, sino que son teatralidades mucho más champurrias, que pueden tener nieve también, si lo pensamos como muy cartográficamente, geográficamente, también tenemos nieve al sur, pero también tenemos desierto, y también tenemos esta zona central, y también tenemos todos esos colores que explotan en el desierto en una fiesta de la tirana, por ejemplo, y que son colores que cierto establishment de la cuestión institucional-cultural oculta o niega. afortunadamente, con el paso del tiempo, han ido ocupando más el espacio público, y creo que mucho de eso se lo debemos a prácticas como las que están reseñadas en este libro, pero también a otros trabajos, y a otras insurgencias que emergen, estoy pensando en las últimas manifestaciones, cosas como las 1800 horas por la educación pública, la corrida, el 2011, estoy pensando en las performas de la yeguada latinoamericana, actualmente, que son estas chicas dirigidas por Cheryl Linette que usan la cola de caballo, estoy pensando en las tesis, estoy pensando en todas las comparsas que participan de las marchas y las manifestaciones desde antes del 18 de octubre, en el 18 de octubre, y después del 18 de octubre, estoy pensando en comparsas como los diablos rojos de Víctor Jaro, o sea, aparecen otras cosas que pienso que no verlas, solamente como que puede responder a un no querer verlas, porque están ahí, y están proponiéndonos maneras de encontrarnos, tanto en lo político como en lo artístico, y pienso que como universidad, como academia, tenemos como unas tareas bien complicadas e interesantes respecto de esto, porque desde mi perspectiva hay una tarea como de vínculo y participación junto a estas comunidades, al mismo tiempo que de no apropiación, ¿no? porque también a veces corremos un peligro ahí en las aproximaciones, cuando las aproximaciones son eventuales y no son mantenidas y sostenidas en el tiempo, en el establecimiento de una relación que también devenga más profunda, ¿no? desde mi perspectiva no se trata de hablar como oportunistamente de esto, se trata de participar a lo largo del tiempo de estas manifestaciones y aprender con ellas y compartir con ellas para poder luego actuar en reciprocidad en los distintos contextos en que accionemos, sea la calle o sea una sala de la universidad, por ejemplo. Sí, no, por ahí iba la pregunta que te iba a hacer pero ya de alguna manera la trabajaste, ¿no? La cuestión de la universidad porque uno podría decir claro, la universidad hoy día está digamos totalmente articulada bajo la máquina neoliberal que uno podría cambiar en tu libro digamos el Ministerio de Educación al que pertenecía la cuestión cultural, ¿cierto? En su momento con Mariana Elwin de Ministra por la universidad por una cierta lógica que también predomina en la universidad en la academia con indicadores con estandarizaciones específicas y con formas de normalización del pensamiento ¿no? Y pensamiento me refiero en el sentido digamos más amplio del término es decir una forma de vida un modo de expresión que pone de alguna manera en tela que interrumpe que suspende que desnaturaliza las formas habituales a partir de las cuales nos movemos bueno en ese sentido quería un poco entrar en todo tu trabajo más reciente ¿no? se nos podría contar un poco digamos en qué consiste si se puede ¿no? este pero sobre todo pensar cómo desde Plu Diverso engarzas con esta reflexión de la cultura como forma de vida y con la cuestión de la universidad ¿no? cómo engarzas un poco ese 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 asunto en este trabajo que me parece un trabajo notable ¿cierto? que ha sido reciente que lo estrenaste recientemente ¿no? el año pasado si no me equivoco ¿no? este año de hecho lo que pasa es que el tiempo virtual corre de otra forma sí sí pero fue en mayo de este año realizando este trabajo como en intensidad entre febrero y mayo de este año en verdad bueno en en todo esto que yo le llamo como la deriva de la obra artística ¿no? o sea porque quiero como súper defender aquello o sea esta idea de que el artista produce una obra y le va súper bien y es bacán y después produce otra y le va súper bien y también es bacán y después no produce entonces malo se desapareció y no hay y tenemos que olvidarlo me parece nefasta o sea como creo que es como tratar como la creación y la relación con estos modos de establecimiento de relación con el mundo que es la potencia de la práctica artística para mí de una manera demasiado como como salchichería ¿no? o sea no somos una pizza hut que produce produce pizzas vivimos cuestiones habitamos habitamos procesos trabajamos técnicas abandonamos técnicas tomamos otras técnicas y todo eso va desarrollándose a lo largo del tiempo no es posible que a los 20 años sepas exactamente lo que vas a hacer 20 años después es una falacia aquello que no podemos seguir tampoco enseñando en la universidad me parece a mí tenemos que insistir desde mi perspectiva en la cuestión procesual entonces a mí me ha pasado como aquí tengo que volver un poco a hablar de yo como como en este devenir que esta cuestión del asumir los procesos me ha ido entramando a posibilidades prácticas humanidades y humosidades también como me gusta decirle como de humos que no estaban en mi plan de acción a los 25 años sino que van aconteciendo a medida que voy encontrando como los afectos vitales que van dando sentido a mi existencia no solo a mi producción curricular y eso desde mi viaje sucedió bastante fuertemente que de la sala de teatro empecé a salir a la calle a la vereda a trabajar en el espacio público y ahí me pasaron muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que sucede adentro de una sala ahí emerge toda la cuestión de la zambullida en el trabajo de Andrés Pérez y de otros grupos que también trabajan en la calle como espacio de aprendizaje eso me llevó a conexiones con artistas que no son necesariamente del teatro sino que son artistas autodidactas del cuerpo artistas de performance artistas circenses y eso me llevó a una relación muy fuerte a lo que se sumaría como a esta cuestión que hablamos antes del arte vida a la cuestión con el activismo y de hecho hay terminología contemporánea que habla del activismo como la relación entre arte y activismo y en esa relación entre arte y activismo es como imposible huir digamos de discusiones sobre la política y qué es lo político y las micropolíticas y en el momento actual con el nivel de desastre actual y con la invisibilización de cuerpos vivos y de otras formas de la vida por este imperio que se ha instalado no solo en Chile sino que como en todo este globo como tú lo nombras en algunos textos la cuestión de las relaciones entre capitalismo necropolíticas territorios cuerpos emergía emerge muy brutalmente es como una discusión cotidiana de esas comunidades vinculadas a veces a a la cuestión del feminismo también pero en el caso de lo que yo he trabajado como muy fuertemente en esa relación cuerpo territorio y y todo esto en nosotros yo lo trabajé profundamente en tres dos procesos de investigación ya realizados con artistas circenses de investigación que derivaron después en montajes y en creación uno se llamó especulaciones sobre el humano junto al circo virtual y otro se llamó jardín de invierno circun manifiesto junto a la centauri una compañía chileno-canadiense de circo y ahí me metí muy hondamente en este tema del antropoceno termino muy cuestionado nuestros territorios con justa razón el capital océano y la cuestión transecológica diría yo como en este momento y y en esto participo de las discusiones de este problema con este grupo de investigación que te comentaba que tú comentabas al principio con el que colaboro en España entonces estamos haciendo un proyecto que sucede en España sucede en Ecuador sucede en una parte de Perú sucede en Chile desde nuestras distintas prácticas y desde nuestros distintos territorios y con las singularidades que existen en cada uno de esos contextos que lleva por nombre la nueva pérdida del centro prácticas críticas de las artes vivas y la arquitectura en el antropoceno y el año pasado esto tuvo que ver con un seminario que se hizo desde el Reina Sofía de forma virtual para todo el territorio iberoamericano y cuando me llega la invitación de la colectiva Escena Austral a participar de un festival que querían hacer al sur de Chile trabajando con artistas que tuvieran vínculos territoriales con el sur de Chile como es mi caso porque nací en Petrusquén tengo familia allá y estoy haciendo activaciones de proyectos y cuestiones allá constantemente ellos me propusieron la pregunta ¿dónde está el futuro? y yo dije no tengo idea pero estoy trabajando sobre la posibilidad de contar la historia de la vida más allá de la historia del humano estoy trabajando sobre la cuestión del reconocimiento de vidas multiespecies da lo mismo si en la ciudad o en el campo creo que estos temas trascienden como la romantización de los espacios de la naturaleza y empezamos a trabajar con el equipo que no nos conocíamos pero a propósito de esta propuesta de esta propuesta que tenía que ver con la activación de redes de parentesco como dice Dona Jaraway que tenía que ver con la reivindicación de esta mirada de lo vivo y no lo vivo como seres con derecho a existencia y de los cuales dependemos y con los cuales estamos interrelacionados más allá de nuestra centralidad como seres humanos en el juego de la existencia actual y que son visiones propias de los pueblos originarios en muchos lugares desde Abiyala o sea finalmente yo me decanté por el término pluriverso que está muy asociado al movimiento zapatista y que está muy reivindicado por las comunidades que han organizado ese movimiento allá en México pero es una manera de entender la vida y de entender los mundos que creamos que lo podemos reconocer en el mundo andino lo podemos reconocer en el sur en el mundo mapuche lo podemos reconocer en la zona del Amazonas y ahí también me gustaba y me fue súper iluminador como entrar en discusión imaginaria con Viveiros de Castro y todo lo que ha reflexionado a propósito de su relación con Ayrton Krenak y con todas las prácticas que se desarrollan en el Amazonas respecto del perspectivismo amerindio que me parece que hay una cuestión muy impotente ahí que no se trata de mirar el mundo desde distintas perspectivas sino se trata de entender que el mundo no es lo mismo para las distintas comunidades y que hay muchos mundos que habitamos no solamente un mundo que miramos desde distintas perspectivas sino que hay distintos mundos que habitamos y que tienen sus distintas maneras de concebir el conocimiento los saberes los principios estéticos etcétera 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 una misma palabra me encanta como lo dice Videiros de Castro porque creo que lo deja súper claro no podemos naturalizar una palabra como cultura la entiende igual una comunidad del sur de Chile de Güenche que una comunidad acá en el barrio Yungay porque no son los mismos mundos no es que la estén mirando desde una perspectiva diferente la palabra es otra cosa dependiendo del mundo en el que habita y esa cuestión que es muy freiriana también como de Pablo Freire de dar sentido y significado a las cosas en relación a los sentidos y significados que también elaboran las distintas comunidades me parece que es una tarea con la que la universidad está en deuda totalmente porque por las exigencias que se tienen por pertenecer a un sistema etcétera se anula esta pluriversalidad y se anula incluso muchas veces la discusión sobre esto ¿no? a ver discutamos esto ¿qué pensamos de esto? ¿podemos trabajar con esto? si, no ¿cuánto? ¿cuándo? ¿cómo? pienso que ahí hay una tarea bien desafiante que hacer la cual a veces pierdo un poco la esperanza pero en otros momentos la recupero como esta conversación porque porque esa idea de universalidad a la que también responde la palabra universidad es una idea que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de las personas con las que dialogamos y con las que trabajamos tanto realmente como imaginariamente es una perspectiva a lo menos a poner en cuestión a fisurar a ver qué pasa también qué pasa si aprendemos y desarrollamos prácticas de conocimiento desde el reconocimiento del valor de otros modos de vida ¿no? para mí tiene que ver con con hacer práctica en los símbolos que usamos en lugares como la universidad o como las calles como todos los colores del Guipala todos los colores de la bandera LGTBI plus más a ver ¿cómo lo hacemos eso? práctica no solo símbolo ¿no? como está bien que haya que exista el símbolo pero tenemos que poder habitar eso vivirlo con idealmente la mayor capacidad de escucha y de respeto por todas la diferencia ¿no? no armónica que va a emerger o que emerge cuando se genera esta discusión porque pienso que también eso a veces se confunde un poco ¿no? como ay nos vamos a juntar a dialogar y tenemos que encontrarnos la razón en todo como que no o sea se supone que no nos vamos a encontrar la razón en todo que algo se va a desplazar de lo que yo creo que sé en el encuentro con la otredad aquella otredad hay una una diferencia sí no solamente era una una referencia que tú citas de una entrevista que le hacen a Andrés Pérez justamente donde él señala ¿no? la expresión desesperada me parece ¿no? de clamamos por un lugar ¿no? clamamos por un lugar en el contexto de la cultura de los 90 y precisamente en eso consiste parecer hacer la la cuestión ¿no? el problema del habitar ¿no? el problema del lugar el problema de esta pluri habitabilidad por decirlo de alguna manera en relación a las multiplicidad de formas de vida que irrumpen ¿no? y uno podría pensar claro las palabras de Andrés Pérez que tú citas en varios pasajes como clamamos por un lugar o me sentí totalmente maltratado ¿no? o yo fui muy maltratado etcétera son palabras que resuenan intempestivamente hoy a propósito del 18 de octubre ¿no? el 18 de octubre es también uno podría decir un clamor por el lugar ¿no? y una rabia como lo marcas ahí a propósito de Pérez ¿no? una rabia que expone el hecho de haber sido maltratado ¿no? en la cuestión del abuso es decir un aplastamiento por decirlo de alguna manera de las formas de habitar ¿no? me parece que por ahí también hay una cuestión muy impresionante ¿no? que resuena tremendamente intempestiva estamos ya como cerrando no sé si quieres lanzar un último comentario breve pequeño ¿no? y ya estamos terminando ¿no? Ana sí bueno dialogar un poco con eso de la rabia ¿no? o sea creo que la rabia es súper movilizadora también de movimientos de cambio respecto de los status quo y en ese sentido yo creo que que es importante reconocer la fuerza erótica que tiene la rabia para las transformaciones del mundo ¿no? y es por eso también que me parece como como muy importante todo lo que están haciendo artistas activistas actualmente respecto de la visibilización de esta rabia en los espacios públicos ya sea calle o espacios de configuración de nuevas políticas en este escenario de nuevos dibujos ¿no? que se están haciendo que no sabemos muy bien para dónde va esperamos que no vayan hacia una intensificación del fascismo pero que tampoco podemos dejar de reconocer que eso está emergiendo ¿no? entonces ¿cómo vamos a transformar la rabia otra cosa que es una cuestión muy vinculada al gesto de creación ¿no? el gesto de creación para mí más allá de como la forma que adopta tanto disciplinar o como a nivel de técnicas etcétera el gesto de creación es cuando emerge aquello que no existe aquello que no estaba exactamente igual antes esa potencia de creación que yo la creo como presente no solamente en los cuerpos que se denominan artistas sino que en los cuerpos vivos es una potencia que hemos visto en la calle es una potencia que está en las comunidades es una potencia que transforma la vida que transforma la política que transforma las artes y que también puede transformar la universidad entonces mi pregunta sería ¿cómo transformar la rabia en belleza en el sentido no de hermosura sino que en el sentido de gestos vitales para los espacios que habitamos calle espacios artísticos universidad lo dejaría ahí como una pregunta no fantástico bueno yo también dejaría esa pregunta ahí y me ha parecido muy interesante la conversación ya estamos cerrando con este séptimo episodio de diálogos permanentes quiero agradecer a los que nos están escuchando y sobre todo y viendo porque no solamente escuchan sino que ven y sobre todo también por supuesto a Ana que accedió a estar con nosotros en este episodio que me parece muy muy clave en lo que hemos conversado un abrazo que estén súper bien muchas gracias